Bueno, pues estamos aquí en Sora, viendo aquí el monumento prehistórico este que decíamos antes y bueno, mucho calor hoy Usted ya ha comentado que es un Kronleps, el segundo más importante que hay aquí en en África Y bueno, pues ahora está todo muy seco porque aquí enseguida llueve y se pone todo verde pero vamos, bastante espectacular bastante espectacular aquí que empiece el alineamiento este y saber que es el segundo más importante de África, ¿no? Bueno, pues como he comentado está muy restaurado, bueno está un poco restaurado sobre todo cuando estén aquí los españoles que tienen un servicio de historia, de cartografía aquí de arqueología, digamos un poquillo al estilo británico y bueno es un círculo se puede ver aquí más o menos un circulito un alineamiento circular con varios menires aquí puestos en círculo uno de ellos, o dos o tres eran más grandes y luego tiene una estructura central extraña, que no había estado muy claro lo que podía hacer ahí, ¿no? Esto seguramente se reutiliza en épocas posteriores, en épocas romanas y tal algún tipo de santuario o estas cosas que suelen hacer por aquí, ¿no? Pero vamos que merece la pena y es un monumento que está aquí perdido a la mano de Dios y no es que no esté indicado sino que es que para llegar aquí pues la verdad que tienes que ir por unas pistas que están hechas polvo, ¿no? que bueno, a mí eso me parece lo más interesante de todo porque si no perdí eso en tanto seguro pues mira, este es el círculo un círculo grande que va rodeando por aquí todo el círculo va por ahí, por ahí, por ahí sigue por aquí ahí tienen un horno adicional de pan que no existe y además se especula mucho que puede ser un círculo de rato y el franquillo de sacrificio, sabéis de todas a veces este estado aquí abajo bueno pues este es el cronlech de Sora que es bastante interesante la verdad bueno la Arache está para allá y voy ahora a la Arache y voy a Alixus o sea, hace muchísimo calor para ir a Alixus pero bueno no sé cuántos creo que dan casi 100 menides de estos que forman el alineamiento desde luego es mejor venir a partir de noviembre está todo verde, verde, verde está todo quemado, quemado, quemado pero bueno lo que es la estructura eso no cambia y muy interesante la verdad yo es el cronlech más grande que he visto porque lo que hay por España bueno, hay otras estructuras megalíticas pero como tal un cronlech al estilo britónico así no no había visto ninguno porque esto es como el Stonehengell así un aire a estas estructuras circulares y demás este abuelo le dio aquí unas propinas impresionantes siempre le parece poco pero da un pedazo de propina si no no hay nada que hacer bueno pues nada más este es el cronlech de Psora que hay que venir a verlo que hay que venir a verlo si vienes por aquí cerca de Tancer o del Arache o de Asila tiene que ser una visita obligada sí o sí que se intentó aceptar a la vez